La policía metropolitana de Popayán capturó a un hombre de 46 años de edad, luego que se le encontrara en su poder dos lingotes de oro en el terminal aéreo Guillermo León Valencia de la capital caucana. Los hechos sucedieron en medio de una inspección de rutina a los pasajeros que transitan a través del aeropuerto de Popayán, cuando un ciudadano que llegaba de un vuelo proveniente del municipio de Timbiquí del departamento del Cauca, colocó su equipaje en el escáner de registro. Se logró observar que al interior de un computador portátil se encontraban elementos extraños. De manera inmediata, las autoridades de policía procedieron a realizar la verificación minuciosa del equipo de cómputo, logrando hallar dos lingotes de oro avaluados en 68 millones de pesos. El hombre capturado no logró demostrar ante las autoridades de policía la procedencia legal o documentación mínima requerida para el transporte del preciado metal, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri de Popayán por el delito de enriquecimiento ilícito. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.